Yo niego rotundamente cualquier tipo de actividad que pueda haber significado un beneficio propio económico en relación a los actos que yo desconocía en todo caso, si es que estos son hechos y seguramente la justicia lo determinará. Rechazó las acusaciones de tráfico de influencias. La ex jefa de Migraciones, Roxana del Águila, aclaró que conoció al presentador de televisión Andrés Hurtado cuando ella era gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones y Hurtado se dedicaba a brindar ayuda social. Responder al señor Andrés Hurtado, yo lo he conocido en el ejercicio de mis funciones, en las actividades que teníamos que realizar en vista que estábamos en un éxodo donde la situación era caótica por la llegada de los ciudadanos venezolanos. En entrevista para Radio Exitosa, la ex titular de Migraciones también dijo que conoció al futbolista Roberto Siucho por medio de Andrés Hurtado, pero negó haber intervenido en el trámite de desnacionalización por ser considerado un caso exprés. Creo que había entrado dentro del plazo, estaban entre los 10 días, que dice la ley, y emiten. Entonces, eso no lo admito yo. También negó haber favorecido en su trámite de nacionalidad al futbolista Tiago Cantoro para desempeñarse en el fútbol peruano. Roxana del Águila pide que se investiguen estos casos porque considera que perjudican su imagen sin pruebas.